Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a la entrevista en el programa de hoy que por cierto es bastante especial a nivel no solo profesional sino también personal, ya les contaré a lo largo de la entrevista porque hoy vamos a tratar un tema que sin duda está muy de actualidad y desde luego es bastante preocupante y lo vamos a tratar desde alguien que lo ha vivido muy de cerca, en este caso es una docente, ella es Lorena Rivero que ha escrito un libro llamado pues Adictos al Life donde recoge pues precisamente todos esos problemas que las nuevas generaciones están teniendo con los dispositivos, los teléfonos móviles, las tablets, las redes sociales en definitiva un tema bastante interesante que les invito a conocer de la mano como les digo de Lorena Rivero muy bienvenida Lorena Buenos días Oscar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy agradecida Bueno Lorena, no te pongas nerviosa que ya lo estábamos hablando antes No te pongas nerviosa, estamos aquí en familia con todos los moganeros Cuéntame un poquito Lorena, para ir poniendo a la audiencia en antecedentes hay que decir que tú eres docente, ¿no? Y cuéntanos un poquito pues eso ¿Qué te lleva a escribir este libro? ¿Cómo llegas a él? ¿Y tus vivencias como docente? Pues realmente empecé a escribirlo Sobre todo porque fui observando en la época, sobre todo de pospandemia, ¿no? Que los niños cada vez pues estaban pues más conectados a todos los dispositivos ya sea móvil, tablet, por lo que, bueno, y películas, ¿no? Yo llamo en general a todas las pantallas, ¿no? Según lo que ellos comentaban Y bueno, eso pues vi que cada vez les afectaba más y que estaban dándole pues un mal uso, ¿no? Realmente estaban como utilizándolo 24 horas al día Claro, porque una cosa es el uso que nosotros creemos que le dan y otro muy diferente es el que al final le dan porque un poco en los colegios que es donde tú más has notado, digamos, este problema pues los niños tienden a irse un poquito por las nubes con los dispositivos móviles, ¿no? Exacto, yo me veía en el medio entre los padres que le compraban a los niños pues la tablet, el móvil pues para estar al día, para no quedarse atrás porque quieren que sus niños sean pues programadores que aprendan de robótica pero después el uso real que le están dando a los niños pues es para el ocio o sea, para juegos, para vídeos, para fotos incluso dentro del aula aunque educación es cierto que está prohibido solo para darle un uso educativo de hecho, ahora están haciendo nuevas propuestas de uso, ¿no? que esa es la finalidad Sí, para limitar más el uso y al final pues declinarlo a eso, ¿no? al aprendizaje Exacto, pero los niños estando dentro del aula pues claro, siempre intentan sus estrategias de sacar fotos, de hacer comentarios y ya no solo dentro del aula sino una vez que finalizan las clases pues siguen haciendo ese uso continuado ¿no? de los móviles y los dispositivos y ya les digo, normalmente no es un buen uso porque después llegan al día siguiente a clase pues los comentarios que se habían enviado por la tarde y ahí tú empiezas a ver pues cómo se convierte en un problema ¿no? con qué tipo de problemas digamos, te topas tú que te empiezas a dar cuenta de la gravedad de la situación Pues mira, lo que cometo en el libro son ciertas situaciones que se me han dado el caso que yo no las veía desde mi punto de vista pues muy normal, ¿no? por ejemplo, niñas y niños que me han preguntado o quieren venir a hablar conmigo porque me dicen me preguntan cositas de esa edad porque dicen que no tienen amigos reales sino amigos virtuales y que no confía en nadie que ellos empiezan a agregar amigos pueden ser conocidos o no que a lo mejor, bueno, una de las historias ¿no? que tienen unos 375 amigos pero que todos son virtuales y dice, señor, ¿usted me da confianza? ¿le puedo contar algo? ¿qué me ha pasado? claro, me ha sorprendido, ¿no? niños de esa edad y que no tengan pues un igual donde hablar Claro, ¿de qué edad estamos hablando aproximadamente? pues yo normalmente imparto lo que es la ESO desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO y bachillerato pues a partir de unos 12, 13 años y te comentaba, claro, acudían a ti como ese referente porque no existía esa figura entiendo, claro, con los móviles amigos imaginarios debe ser muy fuerte que te llegue un alumno y te diga oye, pues sí, tengo amigos pero son todos virtuales hasta ese punto estamos llegando bastante seria la cosa claro, sí y ya no solo eso que fuera virtual o sea, las máquinas no le transmiten pues eso pues sentimientos, emociones no es lo mismo expresar algo a través de una máquina que es más sencillo pues que cara a cara, ¿no? que nos vemos si realmente le está sentando bien lo que le digo o no es necesario, vaya interactuar de manera humana en esas edades que se supone o se entiende que lo normal es que estemos pues conociéndonos pues ampliando nuestro conocimiento pues tratando con las personas en fin, aprendiendo la experiencia de la vida aprendiendo, sí y está, por lo que veo sustituyéndose prácticamente por las máquinas o sea, los adolescentes están cada vez más encerrados, ¿no? en un mundo completamente paralelo claro, ¿no? y después viene esa dificultad de pues expresar las emociones o que los niños pues empiezan a ponerse puede ser agresivos o depresivos, ¿no? porque realmente son alfabetos emocionalmente hablando, ¿no? no conocen esas emociones ¿y crees que los padres son plenamente conscientes de todo lo que sus hijos pueden estar sufriendo con el uso de las tecnologías, Lore? pues según lo que me ha llegado por la parte de ellos yo creo que no lo que te comentaba, ¿no? ellos lo compran pues para que el niño tanto padres como abuelos todo el entorno educativo del niño se lo compra pues eso para que no se quede atrás para que sea igual que sus compañeros para que sean programadores o para... claro, descuidando después pero que no es negativo o sea, yo lo expreso en el libro es positivo es una herramienta que nos ha facilitado la vida, ¿no? ¿no? el ser humano pero siempre con un uso adecuado entonces yo lo que quiero transmitir es que dependiendo de la edad se le dé un número de horas determinado que se controle lo que está viendo y lo que no y orientarlos y educarlos primero me educo yo como adulto ¿no? yo soy la responsable como adulto si le compro un dispositivo a ese niño y si se lo doy y después orientarlo mira, pues no por ejemplo no aceptar a los que no sean tus amigos porque yo puedo poner una foto pero después estás hablando con un adulto veo niños también que hacen muchas compras online ¿no? de segunda mano y quedan con personas que a lo mejor se creen que son de su edad para hacer un intercambio de un juego bueno, pues siempre acompañado por un adulto ¿no? que no se crean todo lo que lo que ven en las redes al final claro entonces yo como adulto me hago responsable si se lo compro un número determinado de horas y que no dejen de hacer una vida pues normal normal de adolescente de persona normal sí porque al final internet como estabas comentando no es un arma de doble filo por un lado puede ser muy útil pero si es cierto que darle a lo mejor tanta libertad a nuestros pequeños pues puede ser muy pero que bastante peligrosa a veces pensamos que como estamos en una isla bueno, nos conocemos todos también se peca un poco de la confianza al final ¿no? pero es cierto que el problema va más allá el problema al final pues repercute en las emociones de los adolescentes y ya ves en el comportamiento y todo esto te lleva a ti al final casi sin quererlo ¿no? a plasmarlo en un libro a escribir un libro y descubrir o sea enseñar al mundo este problema que a menudo se desconoce ¿no? sí sobre todo lo hice por eso porque cada vez me llegaban más padres con más dudas pues este le pasa a mi niño pues lo veo agresivo con lo tranquilo que era o le digo que deje de jugar y eso pues se produce un momento de conflicto ¿no? le quito el móvil o le quito el juego y empezamos en pelea y tal entonces para no llegar a ese momento no transmitirle a los niños porque van a estamos viviendo con ellos ¿no? están en nuestra vida no transmitirlo como una situación de conflicto ¿no? al contrario pero si es verdad que con unos acuerdos ¿no? en el libro puse un acuerdo que lo escribió la policía nacional y entonces en el momento que le entregó el dispositivo o la maquinita de juego pues lo acordamos entre el padre y el niño pues mira va a jugar una horita todos los días dos horas el fin de semana que eso esté plasmado en un sitio donde se vea hemos acordado esto estamos de acuerdo a medida que el niño oye pues no sé va madurando se va comprando mejor va creciendo ¿no? con respecto a su edad pues te doy un poquito más de tiempo y que no sea un momento de conflicto ¿no? y siempre desde la calma que los padres estén calmados para transmitirle esa calma al niño ¿no? entonces cada vez más padres me venían entonces mi finalidad era un poco de las historias que ¿no? poner un poco ahí de luz la experiencia que he tenido pues yo me lo transmito en el libro para que pueda llegar no solo padres sino abuelos también que no han vivido tanto esta época como nosotros y si quieren tener y así nace Adictos al Light ¿no? lo puedes mostrar si quieres a la cámara Adictos al Light de Lorena Rivero que es aquí la docente y que también recoge un poco pues la necesidad de que es donde más insistes ¿no? entiendo de limitar los dispositivos como estamos hablando a los jóvenes y yo creo que también un poco crear conciencia de que muchas veces se nos olvida ser padre o madre ¿no? ese papel de sentarte con tu hijo de escucharlo intentar pues darle más luz darle pues al final tu experiencia que es de lo que se trata eso también se olvida un poco ¿verdad? se refugia se convierte en un refugio estas máquinas para los niños ¿no? si también eso por la otra parte por parte de los niños que me han demandado mucho me doy cuenta pues el ser escuchado ¿no? porque los niños me dicen bueno pues simplemente eso que señor que no me han contestado un whatsapp o no me han la foto no le han dado un like a mi foto no me la han publicado si se convierten en esclavos al final de lo que no vi si niños que bueno cuento alguna historia ¿no? que bueno un niño muy bueno para estudiar y ¿no? con mucha educación y un niño pues que un día me llega y mirando por la ventana y digo bueno te pasó algo y al final era que no le habían dado un like nadie de sus amigos la publicó por la noche era las 8 de la mañana y nadie le había dado un like entonces el niño estaba y dice no sé si se cayó la red no sé qué pasa porque yo soy el influencer de la clase y tengo no sé cuántos seguidores y no lo entiendo y el niño bloqueadísimo ¿no? entonces no hay que llegar a esta situación y de hecho le pregunto a los niños ¿por qué le dan al like? y le dan al like sin criterio o sea porque estoy mirando rápidamente navegando y like, like, like o si mi amigo le dio al like yo le doy al like o si el otro no le dio al like no tienen un criterio sin embargo cómo les afecta ¿no? si le dan a ese like o no es increíble cómo se está esto yendo un poco de las manos podemos decirlo exacto cuando la mente tiene un segundo plano y bueno es que no tiene sí yo cuando hablaba contigo en la entrevista de Mogana Diario que también estaba en radio hace una semana que por cierto pueden acceder a ella a través de nuestro perfil de iVoox si la quieren escuchar y recuerdo lo que me contaba me decía estas anécdotas ¿no? que te pasaban por ejemplo esa fue una de las que más me llamó la atención el de los amigos digitales digo ¿hasta qué punto estamos nosotros mal educando casi sin querer no un poco a nuestros adolescentes a nuestros niños porque también veo mucho la situación que ahora me di cuenta del peligro hombre a ver uno sabe que no es lo más adecuado pero quizás inconscientemente solemos hacerlo ¿no? a los más pequeños que se ponen a lo mejor revoltosos o se ponen un poco impertinentillos pero típico de la edad al final porque son niños son niños y hay que prestarles atención y hay que educarlos y eso es lo bonito si un niño se está moviendo y es porque está siendo niño claro exacto y es verdad que inconscientemente como nos focalizamos más en nuestra propia vida siendo bastante egoísta y en su parte también irresponsable porque al final los niños son nuestra responsabilidad y parte de esa responsabilidad pues es pararte y decir a ver ¿qué te pasa? cuéntame en fin pero vamos que a lo que voy es que le damos la maquinita enseguida tú ves como que la gente pues le dan enseguida la máquina ponte a jugar o venga ponte a pintar o ponte a hablar con tus amigos para que no moleste algo realmente grave al final claro porque es para que no moleste un día no pasa nada un día puntual ¿no? lo que digo lo que es anormal o lo que no es tan sano es que sea al contrario dale libertad siempre con la maquinita y el día que quiero pues que mi niño haga conmigo una actividad ir a la playa el simple hecho de almorzar juntos en el comedor y no viendo la tele pues ahí es cuando el niño claro no está acostumbrado entonces el niño va a tener una reacción negativa pues no quiero y el niño está acostumbrado a su máquina a su juego a su independencia claro pero bueno que tampoco a ver los padres es la situación actual que tenemos también trabajar un poco el estrés por eso que separen un poco y lo que digo yo que aprovechen y disfruten la edad de los niños y en el momento que también el niño se quiera expresar que lo escuchen ¿sabes? que yo por ejemplo cuando en clase hay niños que te llegan nada más a clase dice yo le tengo que contar algo pues me pasó esto en las redes hay otros que se esperan en el patio pues que en el momento que su hijo que sus padres lo tienen que conocer que se quieran expresar pues que paren todo y que lo escuchen pues ya sea hablando en el coche yo siempre lo digo que niños nada más montarse en el coche empiezan a contar otros que no que necesitan su tiempo y ya es después de comer o por la tarde que aprovechen esos momentitos para que conozcan a sus hijos importantísimo y esas situaciones que a lo mejor le pueden estar afectando de sus nuevos amigos sus primeras novias o que tengan problemas en los estudios es curioso porque a ver no quiero ser tampoco tan drástico ni tan extremo pero es un poco que se nos olvida como estaba comentando antes ser padres o madres es decir tenemos un hijo pero tampoco es una mascota quiero decir si hay que educar es que no es fácil educar es una tarea una tarea muy compleja y pasa por responder a ese perfil de saber estar ahí hacer a tu hijo partícipe de tu propia vida darle importancia como hijo al final porque es verdad que los pequeños tienden un poco a eso a aislarse absorber toda esa negatividad a lo mejor quedarse con esos detalles de bueno mi madre no me escucha porque tiene mucho trabajo eso también en la psicología la vida del niño afecta mucho como que ellos pueden llegar incluso a pensar a considerar que son poco importantes a realmente la vida de sus padres y se refugian en esto en las redes exacto se participen y participan de comentarios y vida diaria pero ya lo digo no lo quiero enfocar de manera negativa es positiva pero hacerse responsable simplemente buscar el equilibrio ideal y perfecto no hay nada pero si es verdad que la máquina aunque ha venido y claro como no la vemos peligrosa el aparato en sí físicamente no se ve peligrosa al contrario se ve con colores claro atractivo llamativo atractivo adictivo sí entonces pero bueno es más fácil que bueno tal no va a pasar nada no va a pasar nada pero está pasando tanto tanto sí sí y que más ejemplos así un poco para crear conciencia has visto en tu trayectoria por ejemplo otra de las funciones que los niños la mayoría que no me querían estudiar pues porque quieren ser casi todos influencers entonces yo le digo que sí que no hay problema que es una nueva profesión o desde hace unos años y pueden ser influencers pero que es un trabajo que influencer no es una foto y ya está no hay un trabajo hay que poner contenido hay que poner cosas interesantes para que tus seguidores estén ahí para que te sigan te tienes que mover con empresas o sea hay que trabajar y ellos se creen que con subir una foto van a ser millonarios entonces no me estudian no hacen nada en clase porque van a ser influencers y ya otros que por ejemplo juegan o de hecho he visto también que padres que dicen bueno mi niño es muy bueno jugando a las maquinitas y a lo mejor va a ser un profesional bueno pues perfecto pero cuando el niño tenga que ser profesional ahora mismo tiene que ser niño lo que no puede estar es jugando mañana y tarde porque incluso aunque se dedique a otra profesión ¿no? digamos cocinero el niño no está cocinando todo el día ¿no? tendrá un ratito para claro todo tiene su tiempo en la vida su época todo tiene su tiempo sí y a veces son hasta ilusiones de propios padres pues que se lo transmiten a los niños ¿no? como antes bueno y ahora también hay algunos que quieren que sea jugador de fútbol profesional y entonces lo tienen eso pues todo el día jugando porque son buenos y pues bueno pues tiempo limitado ¿no? porque eso también causa de niños que no duermen porque ya no juegan solo con jugadores de España sino a lo mejor con Sudamérica claro como el intercambio horario ¿no? que ahí es de día pues juegan por la noche porque ahí tienen otros competidores y entonces te vienen ya a dormir a clase ¿no? a las 8 de la mañana los niños pues durmiendo encima de la mesa ¿no? situaciones que me encuentren la verdad eso hombre escuchándolo así son problemas bastante graves que hay que prestarle bastante atención claro entonces el niño hace lo que le dice el adulto yo de hecho a veces le pongo cogemos imágenes ¿no? y pongo a lo mejor eso pues dos niños o dos niñas y hacemos esa actividad quitamos uno por ejemplo hay dos amigas pero quito una amiga y pongo un chico y se queda perfecto digo ven ¿cómo les pueden engañar? y ustedes se crean situaciones de mira mi amiga con quien estuvo entonces se lo transmito a ellos para que no se crean todos y ahora cuando venga la inteligencia artificial que es muy real pues va a ser todavía más creíble entonces siempre mirar claro pero siempre no creérselo todas las primeras educar la parte positiva claro enseñarlos al final a navegar por las redes eso educar y orientar y a través de fuentes fiables ¿no? de mirar porque es una edad tan complicada también la adolescencia tan vulnerable que es donde se está forjando la personalidad que claro que esto de las redes es una ventana abierta al mundo y como dejemos a nuestros hijos ahí a la aventura pues serio problema a la vista está tenemos y entonces un poco para resumir en Adictos al Life vas a contar tu propia experiencia y luego también imagino pues esas pautas ¿no? que se entienden se deben seguir para que no tengamos pues esos conflictos o esos problemas con nuestros hijos y que las máquinas no supongan un problema en definitiva eso va dirigido a los padres y a los abuelos con una serie de recomendaciones que he utilizado yo en el aula y bueno me han funcionado me han funcionado algunos que si es cierto que es con mucha paciencia con mucho cariño con mucho respeto yo aunque el niño me esté contando la niña algo ya le digo ay pues mi amiguita no me contestó no digo ay pues no pasa nada no no bueno pues vamos a ver porque no te habrá contestado no sé escucharlo y tener una conversación con ellos y educarlos dedicarles tiempo dedicarles tiempo la educación que hemos tenido siempre tiene que ser de uno a otro la máquina no se la va a dar para nada oye Lorena por último ¿dónde podemos encontrar tu libro? aquellas personas que estén viéndonos y que quieran comprarlo pues lo tengo en las librerías y en Amazon en Amazon por internet y en las librerías lo puedes mostrar si quieres también por ahí en Amazon y en librerías sí aquí por ejemplo las más cercanas las tenemos bueno primicia libretécnica aquí en el sur pues nada perfectamente localizable entonces en el sur pues yo por mi parte desearte hay que decir también que me gustaría compartirlo con ustedes que esta entrevista pues un poquito especial porque Lorena también fue en su época profesora de clases particulares mía y justo recordábamos esas estrategias de enseñanza que estamos aquí ahora un poco tú narrando de bueno pues mezclar en aquellas épocas mi gusto con las matemáticas para que yo cobrara atención esas herramientas que supongo también darás un poco ahí en el libro que al final es por el mismo camino y que es la clave es la clave de marcar de que se hagan olvidable y de que retengan claro y que entiendan un poco ponerte al nivel de conocimiento que tiene el niño no tratarlos como adultos te digo porque han pasado por lo menos 20 años cerca y a mí todavía se me quedó que funciona para mí ha sido todo un orgullo funciona funciona bueno Lorena pues desearte muchísima suerte con el libro esperamos que bueno que llegue a la máxima cantidad de personas posibles y que sobre todo se cree pues mucha conciencia que al final es lo que se está buscando crear conciencia y darnos cuenta del peligro que están corriendo nuestros adolescentes nuestros niños pues con las máquinas con conexión a internet abiertas al mundo si quieres destacar algo más Lorena del libro algo que se nos haya quedado posiblemente en el tintero y oye pues me gustaría decirlo eso bueno que sobre todo eso lo transmito como uso positivo herramienta positiva pero que siempre detrás educando orientando y ya le digo como esos padres y abuelos que a lo mejor bueno hemos nacido en esa época de transición que ha venido tan rápida ¿no? pues un poco enfocarlo aquí pues le doy un poco de ideas y de técnicas que se formen y educando y orientando no hay problema siempre educando al niño sobre todo también destacar el respeto que los niños respeten y que se dejen respetar que se están ahí se están y transmitirle como que se están cuando ellos vean insultos o demás o algo que a ellos no les parece correcto por internet pues comentarlo bueno a la primera que ahí simplemente se están defendiendo intentar ser flexibles cada vez nos falta esa paciencia a los adultos ya le digo que explicando y orientando se puede usar sin problemas no es tan peligroso perfecto pues muchísimas gracias Lorena por venir a presentarnos aquí tu libro y lo dicho muchísima suerte gracias y a ustedes pues también citarles en una nueva entrega de la entrevista en próximas semanas y confiando en que este contenido les haya gustado una vez más ya saben tenemos que limitar un poquito y organizar la vida de nuestros adolescentes y nuestros niños para evitar males mayores y sobre todo en esta irrupción que hemos tenido en la tecnología y que muchas veces nos desborda a nosotros mismos pues imagínense a los adolescentes y niños así que mucho cuidadito hasta muy pronto gracias por estar ahí gracias